Hola profesor. Hola profesor. Hola profesor. Hola profesor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, claro. ¿Cómo estás, Gany? ¿También bien? Sí, 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 lo escucho. ¿Cómo estás? Bien, bien, profesor, bien, bien, bien. ¿Qué tal la semana? Bien, profesor. ¿Bien? Sí, un poquito estresada, pero bien, 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 bien. ¿Por qué estresada? Por los gastos. Ah. Hola, Mari. Hola, Mari. ¿Cómo estamos, Mari? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, Mari? ¿Su fin de semana, Mari? Muy bien. Muy bien, Mari. ¿Qué hizo, Mari? Hola, Mari. ¿Se escucha? Sí, sí, ya. Ya, ya lo escucho. Ok, perfecto. Bien, Mari. ¿Qué hizo el fin de semana, Mari? Pues, trabajar. Trabajar. Ok. Trabajar. Vamos a una boda. Oh, ¿en serio, Mari? Sí, a una comunidad de la sierra, por ahí. Ok, 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 Mari. ¿Y qué tal estuvo la boda, Mari? La boda, bonita, bonita, bonita. ¿Bonita? Ja, 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 ja. Bien, Mari. ¿Qué, qué comió, Mari? Ay, pues, adobito, barbacoa, hasta traje a comer acá. Me dieron. Piques, Mari, ¿no? Mandé piques, no, para allá no hicieron piques. Para allá no hicieron piques. Ja, 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 ja. Poma, adobo, y como un caldito de carnitas, de bolitas de carne, como si fuera molida, algo así. Hola, Mari. Rico. De todo un poquito. Muy rico, la verdad. Bien, Mari. ¿Qué tal el clima, Mari? Igual, lluvioso, caluroso. Ok. Bueno, fresca, todavía. Ja, ja, ja. Bien, chicas. Ok, bien. Les comparto la pantalla, ok. Vamos a continuar, chicas, con nuestro estudio de los verbos have, need, want y prefer, ok. Les voy a compartir el, la liga al pizarrón, para que todos puedan. Una pregunta. Clarita. La tarea nada más era de want y prefer, ¿no? Exactamente. ¿Sí lo hicieron? Sí. Excelente. A ver si me la comparte, por favor. Me confundí, hice dos de prefer, prefer. Ah, esta vibra dice, sí. Usted me la comparte, Mari. Ahorita ya lo, lo revisamos, ok. No, es que no le puse. Nomás le puse dos, pero no me acordé de cuál era. ¿De qué? Ok, perfecto. Sí. Sí, se lo comparten ahí por, por WhatsApp. Ahorita lo, lo pongo aquí en el pizarrón, y lo revisamos, ok. Ok. Muy bien, chicas, muy bien. Ok. Muy bien, chicas. Muy bien. Muy bien, chicas, lo voy a traer al pizarrón. Aquí tengo ya el de Mari. Ok. Entramos al link que nos mandó, ¿verdad, Prof? Por favor, sí. Al pizarrón. Primero, vamos a revisar la tarea. Ahí está. Ok. Ok. Y me falta la tarea de Anita, pero vamos a ver. Ok, muy bien. Espera, un segundo. Voy a ponernos en el pizarro. Ok, muy bien. Ok, 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 ok. Ok. ¿Y cómo sigues desde tu pie, Anita? Ya un poco mejor, prof, ya estoy empezando a caminar. Ok, excelente, Anita. Me duele, pero ya, ya está. Me tarda más o menos de recuperación dos meses. Dos meses, sí. Eso es lo bueno de ser joven, Ana. no, era bueno ese joven que rápido rápidamente te recuperas ¿sí o no, Mari? sí, eso es lo bueno ya llega uno a ciertas edades como la mía, Mari ay, te eché mejor como la mía yo soy tan rica usted, imagínese que ya no, Mari ya no se iban, Mari ya no, ya después de los y tantos, cuarenta sí, Mari, yo estoy llegando a los cuarenta, Mari, ya todo empieza a ser diferente un poquito los achaques, sí, Mari más a los cincuenta ¿tú, Anita, qué edad, Anita? ¿Mani? ¿tú qué edad tienes? yo tengo veintiséis años veintiséis, no, Anita, todavía joven no, todavía joven, Anita, joven ya me siento ya me siento que ya estoy para el otro lado no no, no, no en plena juventud exacto, en plena juventud ok, vamos a ver la tarea de Mari dice Mari, dice I prefer a chair bien, Mari, muy bien ¿por qué es del pizarrón pero estoy aquí en el link del pizarrón pero no veo la tarea ah, estoy, Anita, en la página dos ven aquí en la página dos de siete ah, o sea, a ver ah, ya ¿ya? dice I prefer a red sharpener bien, Mari he prefers a book bien y tiene la S perfecto she prefers a ring bien it prefers a ball bien we prefer an iron bien and they prefer a glass bien, muy bien vamos a ver, Anita pero, ¿qué significa? ¿cómo an alien? ¿o cómo se ha escrito eso? an iron an iron ajá una plancha una plancha ahí está perfecto, Mari muy bien an iron le quiero escribir eso pero, ¿cómo se escribe? es que no le alcanzo a ver ahí va i-r-o-n an iron i-r-o-n exacto y diría una plancha, ¿no? una plancha exacto exactamente ¿y qué significa este red sharpener a ver, Mari es un sacapunta rojo exacto a red sharpener muy bien a red sharpener un sacapunta rojo rojo todo junto claro claro a red sharpener a red sharpener un sacapunta rojo e-e-s-s-h-a-r-p-e ya no alcanzo a distinguir pener 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 sharpener un sacapunta rojo muy bien ok vamos a ver la tarea Anita voy a la a la página cuatro bien y lo voy a hacer más grande y aquí le puso i want a napkin perfecto you want a violin perfecto he wants a newspaper perfecto periódico she wants a rucksack a rucksack mochila ok it wants a sail exactamente it wants a sail eso quiere una vela pero una vela de barco no Anita si una vela de barco bien ok como se irá Anita la otra vela la que se enciende la que cuando no hay luz la prendemos Anita como se irá aquí va mira a candor ahí está chicas ¿se lo ven? a candor es una vela de la de cera ¿no? vela de cera vela de cera a candor ok we want a sand arena ¿qué es Anita? a ver que me diga este supuestamente yo puse quiere pero no nosotros queremos arena pero no está bien no ahí está nosotros queremos arena así pero no está se escucha muy feo vean puede ser así we need we want fíjate some sand algo de arena algo de arena ah sand sand arena exactamente he wants a faltó el a some sand ah no ¿por qué? no porque sand es incontable si le ponemos a diría nosotros queremos un algo arena nosotros queremos un algo arena por eso puse solamente some sand algo de arena ok lo voy a corregir ok 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 gracias prof very good o bien puede ser así puede ser puede ser a sandbag a sandbag un saco de arena póngale pues chicas a sandbag ahí si es con a para que diga uno entonces podremos we want a sandbag exactamente nosotros queremos una bolsa de arena un saco de arena no a sandbag exactamente mencilla chicas they want a watch que 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 es watch anita a ver dile a maria anita que es watch yo o que que es anita que es a watch este ellos quieren un reloj un reloj exactamente bien muy bien mencilla he prefers a scissors él prefiere unas tijeras she prefers a parrot un perico o un papagayo a rojo it prefers bien anita a passport un pasaporte it prefers a passport eso prefiere un pasaporte we prefer a quién an oyster nosotros nosotros preferimos las ostras aquí puede ser we prefer an oyster nosotros preferimos una ostra recuerda es con sonido de vocal an an oyster an oyster an oyster an oyster por eso lleva a lleva perdón an aquí hay que quitarle la a para dejar solamente an pero está bien ok they prefer aquí fíjate anita ink la tinta anita y maría es incontable si entonces cuando es incontable usamos some 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 we they prefer some ink para que diga ellos prefieren algo de tinta ok algo de tinta y en el de ostras nosotros preferimos una ostra o alguna nosotros preferimos una ostra una ostra una ostra ok voy a regresar a la la tarea de 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 y vamos a repetir voy a hacerlo más grande en qué página en la página dos ok es un poquito más pequeño ahí está repetimos repetimos I prefer a chair no la veo yo teacher ahí como me bajo es que estoy en la dos pero la tengo muy grande o sea la hoja la uno la la uno ahí vaya a la hoja dos estoy en la hoja dos pero no veo la otra página nada más veo una la primera que dijo la mía y la otra no la veo ahorita estamos en la tarea de usted en la hoja dos ajá por eso pero no veo la otra ah no la de la de anita está en la página cuatro ajá pero la mía digo la dos no la veo no la ve no aquí está a lo mejor sale de link si no le carga y se vuelve a ver si vuelve a ver exactamente buena idea a ver cierre usted la liga ajá y vuelve a pegar o se vuelve a meter no no es que nada más me parece la 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 uno o sea la hoja dos pero mi tarea nada más la la primera que le mandé y la segunda no me da no bueno pero la puede ver en mi en mi proyección no no ay marie cierre usted su donde está el pizarrón cierre usted donde está su pizarrón si si no hola marie si me escuchan hola hola marie si me escuchan yo la escucho prof pero no sé si la señora está ahí creo que la señora marie se congeló entonces a lo mejor no lo ve por su internet problema si si puede ser hola señora marie si me escuchan marie hola marie si me escuchan a lo mejor si le manda por whatsapp prof que le cuelgue la llamada y que le vuelva a entrar a marcar como a entrar a la liga exacto y ya ahí volvió a entrar ok hola marie si me escuchan marie ya ya lo escucho ahí está marie ahora veo a dos maries les comparto la pantalla voy a mandar el recorte de pantalla para que para que vean lo que yo veo un segundo veo veo a dos maries una marie que se mueve y una marie que se quedó en pensativo vean ahí va un segundo ahí va se lo pongo aquí a marie la foto en el whatsapp yo solo veo una una y se la pongo a anita ahí está ahí está si lo ven la veo si dos maries es que ya somos tres alumnos exactamente ok repetimos repetimos I prefer I prefer a chair a chair I prefer a chair I prefer a chair you prefer a red sharpener you prefer a red sharpener you prefer a red sharpener 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 a book casi casi me di He prefers a book He prefers a book He prefers a book She prefers a ring She prefers a ring She prefers a ring It prefers a ball It prefers a ball It prefers a ball We prefer an iron We prefer an iron We prefer an iron They prefer a glass They prefer a glass They prefer a glass Bien, chicas, muy bien Vamos a ver el llenita Voy a la página 4, ¿eh? Ajá ¿Sí, Marín? Sí, voy A ver Ya Ok, repetimos I want a napkin I want a napkin I want a napkin You want a violin You want a violin You want a violin He wants a newspaper He wants a newspaper He wants a newspaper She wants a rucksack She wants a rucksack She wants a rucksack Rucksack, ok. It wants a sail. It wants a sail. It wants a sail. It wants a candle. It wants a candle. It wants a candle. We want some sand. We want some sand. We want some sand. We want some sand, ok. We want a sandbag. We want a sandbag. We want a sandbag. Sandbag, ok. They want a watch. They want a watch. They want a watch. Bien, Héctor. Pega el siguiente. Pega el siguiente. You prefer a shampoo. We prefer a shampoo. You prefer a shampoo. Faltó la de ahí. Creo que no se ve. Dejen un segundo. I prefer a scarf. Ahí va, esperen. Ok, ven un segundo. Ah, sí, exactamente. Aquí va. Ok, aquí va. Lo pongo en la siguiente página. Un segundo, eh. Un segundito. Epa. Ok. Ahí va. Ok, ven chicas. Ven, se los comparto. Yo sí los veo en la, en lo que tenemos del libro, teacher. ¿Ah, sí? Ok, ven chicas. No veo la mía. Ok. Estoy, chicos, ahora, chicos, en la página cinco, eh. Vamos a la página cinco. Dice, I prefer a scarf. I prefer a scarf. I prefer a scarf. I prefer a scarf. You prefer a scarf. 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 Scarf, ok. I prefer a scarf. You prefer a shampoo. You prefer a shampoo. You prefer a shampoo. He prefers a scissor. She prefers a payrote. It prefers a passport. It prefers a passport. We prefer an oyster. We prefer an oyster. We prefer an oyster. They prefer some ink. They prefer some ink. They prefer some ink. Muy bien, some ink. Creo que de objeto es claro. Voy a regresar a la página 1. Ahora, chicas, vamos a ver la parte 2, que es con otros verbos. Por ejemplo, voy a quitar esto. Vean, I need, vean, con verbos. Por ejemplo, chicas, vean, puede ser así, vean. I need to eat. You need, ok, you need, ok, to sleep. Ahora ya vamos a usar verbos. Exactamente. Ya objetos, ya lo vimos y quedó bastante claro. Bueno, vamos a ver las chicas verbos, ok. Vean, muy bonito. He needs to run. Ok. ¿Cuándo se conjugan con el ing? Con el presente continuo. Pues esto ya no lo vemos, ok. Ah, ok. Sí, entonces más, ok. Exactamente. She needs to cook. It needs to eat to, it needs to rest. We need to buy. Ok. Y they need to sell. Es decir, entonces vamos a ver un poquito más grande. Hay un chicas, repetimos. I need to eat. I need to eat. I need to eat. You need to sleep. You need to sleep. You need to sleep. He needs to run. He needs to run. He needs to run. He needs to cook. She needs to cook. She needs to cook. Muy bien. It needs to rest. It needs to rest. Ok. It needs to rest. We need to buy. We need to buy. We need to buy. They need to sell. They need to sell. Bien, chicas. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Bien, ahí va. Ahí está. Ahora, chicas, copien, aprenen los cuadritos, por favor, chicas. Ok. Igual, chicas, el título, pongan el título, have, need, want, prefer. Pero esta vez, chicas, va a ser, vean, aquí le voy a agregar algo más, plus, verbs. Más, más, verbos. Ok. No me lo, no me lo puse a ver. A ver, espera, un segundo, ahí está. Ahí está. Ese es el título, pongan el título. Have, need, want, prefer, plus verbs. Ok. ¿Dónde escribió, teacher? Aquí lo ven, en la hoja 1, el título. Ok. Si lo ven, en la hoja 1, el título. Ok. 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 No me lo puse. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Se los voy a decir todo en español, ¿ok? Sí. Gracias. Ok, Mari, ¿ready? Sí. Ok. La primera, I need to eat, pongan en pie, chicas, es yo necesito comer. I need to eat. Yo necesito comer. Te voy a decir, necesitar, ¿ok? Es el siguiente, you need to sleep. Tú necesitas dormir. You need to sleep. Tú, o puede ser usted, necesita dormir. Chicas, he needs to run. Él necesita correr. Él necesita correr. El siguiente, she needs to cook. Ella necesita cocinar. Más chicas, it needs to rest. Eso necesita descansar. Eso necesita descansar. We need to buy. Nosotros necesitamos comprar. Nosotros necesitamos comprar. They need to sell. Ellos necesitan vender. Ok. Ok. Así que ahora, ahí en su cuadernito, me van a escribir uno para cada uno. Uno para I need, uno para you need, uno para he needs, uno para she needs, uno para it needs, uno para we need, y uno para they need. Si hay un vuelvo que no recuerden, me dicen, y yo se los digo, ¿ok? ¿Lo hacemos ahorita, Prof? Ajá. Ya sé, ya sé. Hay un cuadernito, y ahorita me toman captura, y me lo mandan, ¿no? Ah, o sea, del verbo que querramos. Exactamente. Gracias. 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 Es solamente para decir que hay otro verbo después, pero no significa nada. Más combinado con otro verbo es yo necesito comer, tú necesitas dormir. Es la forma simple del verbo, nada más. Ok. Pero tal cual, así tú, ahí no significa nada, ¿ok? Ok. Hola, ¿no? Gracias. 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 Ok. Gracias. Voy a pegar la actividad de Mari en la página 7. Ok. Ya nada más me falta uno, ya voy, profesor. Ok, ok, ok. Limpiar, ¿cómo se dice? Ah, clean. Ahí te la pongo en el chat, espera, un segundo, ahí va. Clean, T-L-E-A-N. Ahí está, clean, ajá, exacto, ahí lo puse en el chat, ¿no? Clean, limpiar, ¿no? Ok. Listo, profesor. Ok. Muy bien. Y la denita la voy a pegar en la página 8, ¿eh? Un segundito. Ahí va, ahí. Voy a la página 7 para revisar primero lo de Mari. Ahí va, ¿eh? Leas, comparto. Dice, ven, dice, I need to draw. Bien, Mari. Mari, ¿qué cosa es draw, Mari? Dibujar. Bien, todo junto, to draw, dibujar. You need to drink. ¿Qué dijimos que era drink, Mari? Yo necesito beber. Usted, ¿no? Usted o tú necesitas beber, ok. He need to forget. ¿Qué es forget, Mari? Es olvidar. Olvidar. Aquí, Mari, le faltó, Mari, la S. He needs. Recuerda, Mari, ¿eh? Ay, de veras, de veras, de veras. He needs, ajá. Ahí está. Igual, she needs. Ajá. Aquí le faltó igual la S. Ahí se la pongo. Y cierro. Y, eh, it needs, no, llévala S, ¿no? It needs to, ok, bien. Vamos a ver, eh, he needs to forget, ok, bien, Mari. She needs to freeze. ¿Qué cosa es freeze, Mari? Congelar. Congelar. Ella necesita congelar, ok. He needs to catch. ¿Qué es cosa catch, Mari? Catch. Atrapar. Atrapar. Bien. We need to forgive. ¿Qué es forgive, Mari? Perdonar. Perdonar. They need to drive. ¿Qué es drive, Mari? Manejar. Manejar. Bien. Me voy a la página 8. Ok. ¿Qué es forgive, perdonar, verdad? ¿Cuál? Sí, forgive, perdonar. Ajá. Perdonar y catch, atrapar. Catch, atrapar o cachar, ¿no? O cachar. Ok, pero. Vamos a la página 8 y le voy a hacer más grande, ok. Bien, dice, I need to dance. Bien. ¿Qué es dance, Anita? To dance. Bailar. Bailar. Yo necesito bailar. Ok. You need to discuss. ¿Qué discuss, Anita? Discutir. Tú necesitas discutir. Bien. He needs to enjoy. Ahí le pusiste disfrutar. Ok, ahí tú need to disfrutar. She needs to damage. Ok, to damage es dañar o lesionar. Ok. Póngale pues, chicas, damage. Dañar o lesionar. Una pregunta. Esta palabra, damage, se puede usar para dañar física y emocionalmente. Exactamente. O físicamente, ¿no? O sea, una pared, un muro. Ok. No solamente hace la persona, pero también hace objetos, ¿no? Wash. Ok. O sea, siguiente. He needs to care a baby. Aquí le puso Anita. Muy bien. Cuidar. Cuidar a un bebé. It needs to count. Contar. Contar. Muy bien. Muy bien. We need to play. Necesitamos jugar. O también puede ser tocar. Tocar la guitarra. Tocar un instrumento. Tocar el piano. Ok. They need to clean. Ellos necesitan limpiar. Bien, chicas. Muy bien. Regreso con la de Mari. Vamos a repetirlo. Repetimos. I need to draw. I need to draw. I need to draw. You need to drink. You need to drink. You need to drink. He needs to forget. To needs to forget. He. He needs to forget. He needs to forget. Ok. He needs to forget. She needs to freeze. She needs to freeze. Bien. She needs to freeze. It needs to catch. It needs to catch. It needs to catch We need to forgive We need to forgive We need to forgive They need to drive They need to drive They need to drive Bien I need to dance I need to dance I need to dance You need to discuss You need to discuss You need to discuss. He needs to enjoy. She needs to damage. She needs to damage. He needs to kill a baby. He needs to kill a baby. It needs to count. It needs to count. It needs to count. Se escribe count, pero se pronuncia count. Como si fuera una A. Count. We need to play. They need to clean. They need to clean. They need to clean. Bien, chicas. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a... Le voy a presentar una lista de verbos que se la voy a mandar por el WhatsApp. Esperen un segundo, ¿eh? Esa lista de verbos la vamos a ir diario. Son los verbos más comunes en inglés. Vean, un segundito, ¿eh? Ahí va. Esa es la prueba del millón. Así que hay que aprender, chicas, poco a poco, ¿ok? Poco a poco. Porque si lo hacemos así de conjunto, nos va a... Se nos va, exactamente. Se me van a confundir y... Y se le va a hacer difícil. Pero poco a poco. Ahí va. Se las comparto por WhatsApp. Esperemos un segundo, ¿eh? Ahí está, ¿ok? Y se la comparto a Mari. Ok. Ahí está, ¿ok? Ahí está. Esa es, si lo abren, van a ver esto en un segundo. Ahí va. Lector de PDF, ¿le abro con PDF? Anel y Mari, sí, exactamente. Exactamente, Mari. Ven, chicas, les comparto en mi pantalla. Ahí van a ver la misma lista que les acabo de compartir. Esa es la lista, chicas, guárdenla por ahí, porque la vamos a usar todas las clases, ¿ok? Ven, chicas, en inglés existen muchos tipos de verbos. La gran categoría en general son dos. Verbos regulares en inglés y... Abajo puse verbos irregulares. Ven, aquí está. Verbos irregulares en inglés, ¿ok? Vamos a hacer, chicas, con los verbos regulares. Si se dan cuenta, son bastantitos. Y repito que son los más comunes en inglés. Hay muchos más, ¿ok? Vamos a... En cada clase que tengamos, vamos a aprender seis verbos, ¿ok? Bien, repetimos, repetimos. Act. No, yo no lo sé, yo te ché. ¿No, Mari? No. ¿Es en el color azul? Sí, pero no puedo abrir el lector. A ver, déjame ver. O Mari, desde la computadora, Mari, si tiene conectado WhatsApp a la computadora. Ah, sí, ya, ya, ya me dio. ¿Ya? Ok. Ok, ven, chicas. A ver, present. Ajá, repetimos, repetimos. Act. Act. Acted. Acted. Ad. Ad. Aded. Aded. Anita. Ajá, sí, ya, ya estoy aquí. A ver, act, acted. Ad, added. Aded. Aded. Ad. Aded. Aded. Aided. Arrest. Arrest. Arrested. 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 Asist. 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 Asistet. Asistet. Atent. Atent. Attendet. Attendet. Vamos a poner uno más. Adres. 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 Adreset. adrecer adrecer los chicos es así que es copino hay un cuadernito desde act hasta adres copino ese cuadernito pongan el presente el pasado y el pasado principio y su significado en español ok ahí los marqué en él en el documento que les comparte la pantalla sí por favor para que es más de que sepas cómo se escribe recuerdes cómo van y ya saliendo a ver y qué significa para el principio es un tiempo verbal que se utiliza para tiempos compuestos eso no van a ver mucho más adelante pero es importante que desde ahorita se los aprendan ok si quieren poner participio es para tiempos compuestos es un tiempo compuesto bueno para decir he comido he salido ok habré habré visto porque se le considera compuesto porque va con combinado con un verbo principal ok pero bueno ahorita no es problema todo esto es demasiado complejo para 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 eso ok únicamente recordar que es para tiempos compuestos pero si se puede que ahorita lo aprendamos con los verbos regulares chicas es muy fácil se observan el presente es act y el pasado y el principio es igual acter solamente agregamos en y ya quedó en pasado y en participio pasado todos los regulares cumplen esa regla chicas igual por ejemplo con adres que es dirigirse no adres le agregamos ed ya lo cambiamos al pasado y lo cambiamos al participio ok entonces hay que recordar los verbos regulares solo se les agrega ed para cambiarlo al pasado y al participio BSIAединador Ayudar son dos significados Exactamente A8 y ASIST Exactamente Es correcto Son sinónimos Exactamente Son sinónimos ¿Hasta dónde dijo que lo apuntáramos? Hasta Adres Adres Ya vi como que Como lo que dice Para agregar la ED Exacto Es como por ejemplo Adres, escribo igual Y nada más agrego ED Ya se convierte Que a pasado Y a participio ¿No? Bueno, chicas, les digo Los verbos regulares Son los más fáciles ¿Ok? Porque si observan Para cambiar el pasado Todos les agregan ED Y listo Ya están en pasado O en participio Ahora, chicas, repetimos Repetimos nuevamente Repetimos Act Acted Act Acted Anita Verdad Este, Mari ¿El segundo? Nuevamente Act Act Acted Act Act Acted Ok, repetimos Add Added Add Added Add Added Aid Aided Aid Aided 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 Asist, asistet. Attend, attended. Attend, attended. Attend, attended. Adres, adrest. Adres, adreset. Adres, adreset. 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 Adre y luego adreset. Adreset. Este suena como un conte final. Repetimos nomás, repetimos. Adreset. 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 Exactamente, ahí está, exactamente. Pues, digas, tarea para el miércoles. Entonces, tarea uno, chicas, va a ser memorizarse estos verbos. Ok. O sea, nada más seis. Seis, exactamente. Memorizarse esos seis. Ok. Y escribir, chicas, tres enunciados con need y tres de estos verbos. Ok. Tarea. Voy a escribir la tarea. Voy a regresar. Tres enunciados con need y los verbos que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, vean. Voy a poner aquí en el pizarrón, vean. Pueden escribir así, pueden poner, I need to act. ¿Se lo ven en el pizarrón? Ajá. Ajá. I need to act. Yo necesito actuar. Otro más, por ejemplo, puede ser, he, he needs to, ¿qué es tu verbo? He needs to arrest, por ejemplo. He needs to arrest. Él necesita arrestar, ¿no? Sí, pero sin la E de verdad, Prof. Exactamente, sin la E de. ¿Por qué? Porque aquí va en la forma simple. Tu act, tu arrest, ¿ok? Todos en forma simple. Ajá. En forma simple. Es correcto. Tres enunciados, ¿verdad? Tres enunciados. Y memorizarse los primeros seis verbos, ¿ok? 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 Ok, aquí, perfecto, ¿ok? Mari, ¿dudas o preguntas, Marín? Algo que no haya quedado, Marín. No, está bien. Ok. ¿Anita? Profesor, no entendí toda la clase. Ah, no, es cierto. Ok. No, no, Anita. Al rato te mando el video para que la vuelvas a ver. La retoma es con calvita. Ok, chicas. Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho, ¿ok? Bye, bye. Gracias, bye. Bye, thank you. Bye, bye, thank you. Bye, bye, Prof. Bye, bye, bye.